A continuación, la caravana del misterio de Sebastian Derain presenta un review del episodio 19A de la segunda temporada de Star vs las fuerzas del mal creada por Darren F.C. Hay alerta de spoiler, si aún así decides ver este video, no me hago responsable de que estropee tu experiencia al ver por primera vez el episodio. Sin más que decir, apréstate a escuchar. ¿Cuál es el argumento de este episodio? En casa de la familia Díaz, un misterioso automóvil cae del cielo. Se trata del vehículo de Miss Hynius, quien ha llegado hasta Echo Creek para pedir una satisfacción por parte de Marco Díaz, quien organizó una revolución en Santa Olga, la cual llevó a la decadencia y posterior cierre de la institución. Star y Marco intentan combatir a Miss Hynius y su sirviente, pero Rafael y Angie se oponen a esto, arguyendo que Marco debe resolver el problema que ocasionó, lo cual debe contratarse lo antes posible para que ellos puedan tener una reunión con los Morrison, algo que han esperado por mucho tiempo. Miss Hynius y los Díaz intentan acordar un castigo adecuado para Marco, hasta que él mismo se ofrece a disculparse bajo las condiciones que la mujer desee, si eso implica su pronta salida de la casa Díaz. Miss Hynius excede, pero impone el uso de un cartel que dice que ser un individuo es un crimen, además de vestirlo como princesa nuevamente. Star le pide a Marco que no lo haga porque muchas princesas se han inspirado por él. Marco decide disculparse utilizando un lenguaje que denota su falta de arrepentimiento, sin embargo, esto parece suficiente para Miss Hynius, quien tras tener la cinta de video, se marcha de vuelta a un desolado paraje, fraguando todavía el modo de deshacerse de Star y Marco. ¿Qué descubrimos en este episodio? Aquí descubrimos varias cosas. Miss Hynius realmente quiere eliminar a Star y Marco. Rusticore, el reptil que los atacó en el episodio Questby, se está regenerando. Gemini, el asistente de Miss Hynius, parece admirar a la princesa Marco por ser la más justa de todas. Y finalmente hemos descubierto que Rafael y Angie entienden que han dado demasiado espacio a Marco y Star, y ahora buscarán involucrarse más. Sospechamos por las marcas en las mejillas de Miss Hynius que ella pertenece a la familia Butterfly y que por algún motivo desea reprimir la individualidad de las princesas para que se comporten como adornos vivientes. Christian Olivier, en su libro Los hijos de Yocasta, tiene una cita muy interesante. Cada mujer le abre a otra el surco de la misoginia. En ese libro, ella refiere que en muchas ocasiones, la madre enseña a su hijo cómo tratar a otras mujeres, y que esa enseñanza culmina en tratar a las mujeres como sirvientas y seres carentes de intelecto. En el caso de Miss Hynius, lo que enseña a las princesas es cómo comportarse en virtud de complacer a otros. Hay una película protagonizada por Audrey Hepburn que se llama My Fair Lady, Mi Bella Dama, y hay una cita muy interesante. La diferencia entre una dama y una vendedora de flores no es el modo en que ella se comporta, sino el modo en que es tratada. Y lo que hace Miss Hynius es enseñar a las chicas a ser tratadas con misoginia. Lo que ella representa es la voz de un patriarcado, un ideal de mujer que solo sigue reglas que suprimen su esencia, y lo que ella representa respecto al matriarcado de la monarquía mihumana es exactamente el polo opuesto. Creo que veremos a Miss Hynius más adelante intentando derrotar a Marco y Star, aunque sin aliarse todavía con Ludo o con Toffee. No obstante, la admiración que Yemeni parece tener hacia Marco Díaz podría provocar que él la traicionara y ese fuese el fin de la venganza de Miss Hynius. Por lo que vemos en la regeneración de Rusticore, esto nos hace pensar que él mismo mutiló su brazo para poder regenerar en caso de que su cuerpo fuese completamente destruido, lo cual podría implicar que el dedo de Toffee guardado en el armario también pudiese dar resurgimiento a este reptiliano. Otra cosa que se nos ha dado para pensar en los días que vienen es el papel que van a tener Rafael y Angie Díaz en el desarrollo del jarco. Sí, del jarco. Por lo que hemos podido ver en las promos de final de temporada, habrá mayor participación de ellos como padres, dispuestos a colocar límites para su hijo y su amiga, y dentro de ello podrían incluir a Jackie, recordando que es la gran ilusión amorosa de Marco, quien de momento se sentirá confundido por lo que ha vivido en los últimos capítulos. Recuerden que les dije que casi por fuerza Marco se sentirá obligado a probar una relación con Jackie, aunque será mediante la negación de lo que siente por Star. Negará sus sentimientos hacia ella con afán de realizar su sueño de amar a Jackie. Y solo hay un horizonte donde peligran ambas relaciones si Marco se decide por ella, porque quizás se niegue a reconocer que solo es una ilusión. A Marco le puede suceder lo que al perro de una vieja fábula, donde había un perro que tenía un hueso en la boca, llegó a un lago y vio su reflejo en él. Pensó que había otro perro allí con un hueso diferente, así que pensó en quitárselo para tener dos huesos, más al intentar robar ese hueso, soltó el que tenía en la boca y se quedó con el hocico vacío. Al parecer, el episodio Just Friends sí aplicará para los Starco. Creo que Star intentará renunciar a Marco, y eso los llevará a sentirse mal en la presencia del otro, porque van a estar negando que se sienten atraídos el uno por la otra. Esto se va a poner bueno. Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las Fuerzas del Mal de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.